Ya ahorita no le funciona el qué, a ver la mitad, te ayudo a poner, ya, eso, la entrada. Disfrute de una vida sana y sin dolor, ahora en San Martín de Exmenuca, el doctor Antonio Chávez abre su nuevo consultorio en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinoza, local 6, a una cuadra del Zócalo y a unos pasos del Banco Panamex, edificio Zaragoza, donde usted encuentra paquetes especiales para reumatismo y antioxidantes y las famosas gotas de eufrasia, así como tratamientos para mejorar la memoria, caída del cabello, desintoxicación, diabetes, triglicéridos elevados, acné, insuficiencia renal, varices, herpes, menopausia, enfermedades de hígado, próstata, impotencia sexual, enfermedades de la vesícula, piedras en el riñón, hipertensión, enfermedades de la tiroide, gastritis, colitis y más. Visítenos en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinoza, local 6, a una cuadra del Zócalo, y a unos pasos del Banco Panamex, edificio Zaragoza, teléfono 2222-488893, recuérdelo, 2222-488893, Tienda Naturista del doctor Antonio Chávez. Tienda Naturista. Somos especialistas en medicina alternativa. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Estoy transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de Facebook y en YouTube, pues algunas cápsulas en donde les doy consejos, remedios caseros, para que ustedes los hagan en su casa y pues se sienta bien, miren, en este momento. Gracias por los likes, a la gente bonita que está conectada en este momento a través de Facebook y en YouTube. Saludos, saludos, saludos. Miren, vamos a darles algunos remedios caseros para las personas, para las señoras que no producen leche materna, que no producen leche materna. Antes, antes de los años 70s, 80s, la mujer producía abundante cantidad de leche materna y no tenía la necesidad de comprar leche maternizada en las farmacias. ¿Por qué? Porque producían leche. Desgraciadamente con el advenimiento del proceso de industrialización, la preparación de los alimentos a los cuales pues ya no son tan naturales como antes. Una gallinita, antes te comías una gallina de rancho y pues tú sabías que era de rancho, porque no le dabas la gallinaza ni la pollinaza ni nada, ¿no? Sino se comían las lombrices, el salvado y lo que encontraban por ahí, ¿no? Pero hoy en día, debido al proceso de industrialización, les meten puras químicos, puro químico, puro químico. Entonces, de tal manera que eso ha afectado el sistema hipotálamo, hipófisis o varios, nervios, dando origen a que la mujer no produzca oxitocina. La oxitocina es una hormona que produce la mujer cuando nace el bebé. Al aumentar la producción de oxitocina y prolactina, bueno, entonces aumenta la producción de leche. Hay un trastorno muy grave en las mujeres modernas, las mujeres que usted ve que se pintorrajean, que se ven bonitas y todo eso, pero comen puras chatarras, pura porquería. No que antes les daban los atolitos, la hierbita, las plantas, todo, todo, los atolitos. Hoy en día no. Pura cochinada, pura porquería. Por eso es que los niños están desnutridos. Un niño que llega y tiene tres, cuatro, cinco años, y está flaquito, todo pálido. Pues es un niño mal alimentado. Pero eso sí a la mamá la ven con el refresco todas las mañanas, con las palomitas, con las papas, y las ve ahí que andan pidiendo los tacos y las pizzas por teléfono, ¿no? Entonces ya no dan leche. Las mamás ya no son madres. La verdad ya no saben ser madres. Las mamás ya no son madres. Antiguamente, aunque Jesús sí se veía que está allá afuera con su escándalo, pero no son madres. ¿Por qué? Porque en lugar de tomarse la tole de avena, la tole de masa, la tole de maizana, no. Pura porquería, puro café. Entonces ya los niños no tienen leche. Bueno, remedios caseros para producir leche materna y que los niños crezcan bonitos, 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 bonitos. Miren, a veces, un remedio casero que este a mí me lo comentaron, me lo contaron allá, en Tlaxcala. Dicen que ahí en Tlaxcala, para que las mujeres produzcan leche materna, en primer lugar, las meten, después de que nace el bebé, las meten al baño de Temazcal y se les ojea de cuerpo entero, principalmente a nivel de los pechos. Así se estimula la producción de lo que es la hormona que va a producir leche materna, la prolactina, ¿no? Además, en el estado de Tlaxcala les dan muchos atoles de masa de maíz, les dan atoles de trigo, atoles de amaranto, allá en Tlaxcala se cultiva el trigo, la amaranto, la cebada, la avena, y se las dan con leche o sin leche, ¿no? Y además, deben de mantenerse bien hidratadas y no les permiten comer alimentos chatarras, nada de refresco, ni nada de comida rápida. Nada de comida rápida a las mamás allá en Tlaxcala, por eso dan hijas muy bonitas, hijos muy gorditos, llenitos, morenitos, pero bien fuertes, bien gorditos y llenos de vida, ¿no? Allá en Tlaxcala. Pero tenemos algunos tés que yo les voy a recomendar porque son plantas medicinales que las puedes conseguir en tu localidad. Si eres de Centroamérica o de Sudamérica, bueno, pues nada más toma el nombre y búscalo en Google, en Google, ahí lo buscas, en Google de tu país y ahí va a aparecer, miren, los tés que estimulan la producción de leche, aumenta la producción de leche materna en las madres que están amamantando, tenemos al té de comino, al té de comino, el té de anís verde, anís verde porque está el de anís de estrella, pero hay que darles, a las mamás deben de tomar té de anís verde, té de comino, del hinojo, también mucho té de hinojo, el té de las semillas de fenogreco, té de semillas de fenogreco, miren, ahora yo les voy a decir cómo se van a preparar, más o menos en medio litro de agua que esté hirviendo, pueden hervir medio litro de agua, ya que esté hirviendo, le van a agregar una cucharada sopera que puede ser de comino, puede ser de anís verde, puede ser de hinojo o puede ser de fenogreco y lo dejan a que lleva durante 7 minutos, después se utiliza y se toman dos tazas de este té diariamente, una en la mañana y otra en la tarde, soy su amigo, su seguidor, doctor Antonio Chávez, yo soy médico, cirujano, partero, estudié en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Pueda, puedes acudir a consulta conmigo y consulto toda la semana, mi consulta naturista es gratis, no te cobra nada, en San Martín Texmelucan, tengo un consultor a la naturista en el centro de San Martín Texmelucan, ahí, a una cuadra del Zócalo, por donde está el Banco Banamex, a unos pasos del Banco Banamex y hay estacionamiento ahí junto a nosotros, ok, entonces mi dirección es calle Zaragoza Norte, número 4, calle Zaragoza Norte, número 4, ahí hay un edificio, un edificio verde, se llama Edificio Zaragoza, ahí está la estación de radio Estereo Max, puedes acudir conmigo, la consulta es gratis, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hoy en la mañana consulté a una paciente, a la cual vimos, porque tenía hipertensión arterial muy mal controlada hace un mes, hace un mes, y porque veía mal, debido a que tenía problemas de los ojos, hoy en la mañana a las 11 de la mañana, 12 del día, la consulta, ya en San Martín Texmelucan, pero tienes que hacer tu cita al teléfono 248-48-77-892, a ver, 248-48-77-892 en San Martín Texmelucan, horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y mi tienda de la turista está abierta todos los días, acá en la ciudad de Puebla yo te consulto todos los días, incluyendo los domingos, acá los domingos, yo los invito a que vengan la gente que trabaja de 11 de la mañana a 3 de la tarde, pero antes saquen su cita al teléfono 22-22-48-88-93, acá bajito en el título está, está ahí, acá bajito en YouTube está el teléfono, ¿no? 22-22-48-88-93, envíos de mis productos naturistas, gracias por los likes que me están dando ahí en Facebook, en vivo, en YouTube, búscame como Dr. Antonio Chávez, suscríbete a mi canal y bueno pues, pues ve los videos y compártelos con tus amigas, con tus amistades, porque aquí les doy muchos remedios, ¿no? Bueno, me encuentro en la ciudad de Puebla sobre el Boulevard Norte, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro, tenemos instalaciones con estacionamiento para mis clientes, estacionamiento para mis clientes, así que, ven acá, ven, consultorio naturista, Dr. Antonio Chávez en la ciudad de Puebla, Boulevard Norte entre Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro, el Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a la Capu, estoy a 300 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu, Whatsapp para que te envíe mis productos marca Dr. Antonio Chávez o para que te consultes si eres de otro estado, 2225 47 2289, luego bueno pues, otro té, té de hojas secas de albácar, té de hojas secas de albácar, ¿sabía usted que el albácar, aparte que sirve para que te herrameen cuando tienes mal aire, un mal aire cuando hay que quitarle el mal aire a los niños? Miren, van a poner un litro de agua a hervir y se le añaden 30 gramos de hojas secas de albácar, 30 gramos de hojas secas de albácar, que hierva 7 minutos, después se deja enfriar y se toman dos tazas al día, dos tazas al día para que aumente la producción de leche y los bebés estén bien bonitos, bien sanos, acuérdense que ahí vienen todas las defensas que lo van a proteger de la gripa, el catarro, de la tos, de las anginas para que los niños no se enfermen, el primer año de vida el niño no se debe de enfermar. Miren, yo he visto a lo largo de muchos años que los niños enfermizos que se enferman de la tos, del catarro, de la gripa, de la hiperactividad bronquial y a cada rato están enfermos desde su primer año de vida, es porque la mamá no les dio el pecho materno y no les dan seno materno porque sus mamás no producen leche, les hace falta la prolactina para que produzcan leche, les hace falta la prolactina, hombre, la oxitocina, tenles leche materna, pero pues ya les digo algunos remedios, ¿no? Algunos remedios caseros y acá les pido que compren mis tabletas de fenogreco, acá en la ciudad de Puebla y en San Martín de Quimeluca que compren mis tabletas de fenogreco, tabletas de alorba griego, se toman dos tazas, dos con el desayuno y dos con la comida del mediodía, ahorita viene la horita y deben de tener mi fotografía, mi nombre, doctor Antonio Chávez, ahí está el logotipo, mi símbolo, símbolo de calidad y confianza en medicina alternativa complementaria, tiene mi fotografía, doctor Antonio Chávez, cuídalos, al 2222488893, que tomen mucha agua de alfalfa, el agua de alfalfa es muy poderosa porque produce y aumenta la producción de leche, que tomen jalea real, hombre, que tomen el polen, el polen muy poderoso, viene en forma de tabletas, yo lo tengo en forma de tabletas, el polen, para aumentar la producción de leche materna en las señoras que no dan, que no produce leche, se toman dos tabletas de polen con cada comida, ahora, tenemos también las tabletas de levadura de cerveza, las tabletas de levadura de cerveza desamargada, se toman dos con el desayuno, dos con la comida y dos con la cena, hombre, para aumentar la producción de leche, los niños salen bien bonitos, recuerden que el polen, la levadura de cerveza, ahí está, levadura de cerveza marca registrada doctor Antonio Chávez, dos con cada alimento para que las mamás produzcan leche, leche materna y las tabletas de polen, marca doctor Antonio Chávez, se pueden tomar una con cada alimento o dos, tres veces al día, igual la moringa, la moringa del árbol de la vida es muy poderosa porque aumenta la producción de leche materna, miren, de hecho, en África fue donde se descubrió estas propiedades, en África hace muchos años, hace muchos años, lo hicieron los médicos sin fronteras, se dieron cuenta que en África, en algunas regiones, pues las mamás están desnutridas porque no tienen que comer, entonces las mamás todas flaquitas, flaquitas y los senos, pues pellejitos ahí colgándoles, ¿no? Y los niños, pues los niños nacían desnutridos con bajo peso y baja talla, entonces les comenzaron a dar la moringa en forma de harina, les daban galleta, les daban sopa, les daban pan, les hacían atoles con la harina de la moringa, hombre, miren, y al comenzar a darle la moringa, ahí está la moringa, mi producto moringa, marca, doctor Antonio Chávez, tiene un precio de 400 pesos y se toman dos tabletas con el desayuno, con la comida y con la cena, enriquece la leche de hierro, de calcio, de magnesio, de zinc, de magnesio que eleva las defensas en los niños, bueno, pues allá los ricos sin fronteras, y yo tenemos de paciente una monjita, una hermana, que no recuerdo de qué orden sea, pero ella estuvo muchos años en África y precisamente ella conoce muy bien la moringa, porque ella me habló de que a las señoras, a las señoras que les daban allá en África la moringa en forma de galletas y en forma de atole, incrementaron la producción de leche materna y los niños ya nacían bien, ya nacían bien con peso normal y talla normal, y nacían gorditos, suertecitos allá, entonces la moringa es muy poderosa para incrementar la leche materna y cuando la mujer está embarazada puede tomar para que el niño no nazca con bajo peso y baja talla, basta de que en México haya niños chaparritos, niños flaquitos y chaparritos, hombre, no hombre, si usted les diera la moringa le diera la jalea real, el polio, la levadura de cerveza, larga espirulina, tendrían niños fuertes, fuertes, fuertes si crecerían más, más en México, hombre, no hablamos de niños gorditos, hablamos, la gordura no es sinónimo de salud, no, hablamos de niños fuertes, robustos, que crezcan más de un 80, un 85, un metro con 92 metros, si se puede, si se puede, pero siempre y cuando le den a sus hijos, a sus hijos les den buenos nutrientes naturales, nutrientes naturales, no vitaminas de la farmacia, porque las vitaminas no te ayudan, las vitaminas son aminas necesarias para la vida, pero no hacen que tu hijo crezca, en cambio el factor de crecimiento viene en el polio, en la espirulina, en la levadura de cerveza, en la moringa, la jalea real, en la miel, hombre, alimenten bien a sus niños, por favor, hagan eso, soy su amigo servidor, doctor Antonio Chávez, estoy transmitiendo el vivo desde la ciudad de Puebla para todo México, América Latina, y yo puedo ser tu doctor de cabecera, agenda tu cita, mi teléfono 22 22 48 88 93, consulta desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado en la ciudad de Puebla, y los domingos, de 10 a, de 11 a 3 de la tarde, en San Martín Texbeluca, igual, consulto diario, la consulta es gratis, allá en San Martín Texbeluca, de 10 de la mañana 6 de la tarde, de lunes a sábado, teléfono de San Martín, 248 48 77 892, y el último té, para que aumente la producción de la leche, van a, miren, para esto van a endulzar, van a preparar leche caliente, bien calientita, bien calientita, leche caliente, bueno, la van a endulzar con miel, con miel de abeja, hombre, miel de abeja, y la van a agregar un poquito de canela, un poquito de canela molida, una pizca de canela molida, esto se lo van a tomar antes de acostarse a dormir, incrementa la leche materna en los niños, luego hay bebés que dan una lata, ¿no?, se levantan en la noche y están chinges, chinges, son muy chillones, muy chillones a las bebitas y los bebitos, pues le ponen la, 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 el seno materno, y ahí que se pegue el bebé, pero tomándose su tecito de canela, no, no, este es leche, enulzada con miel y canela, no, hombre, a esa hora van a producir chorros de leche, chorros, chorros, chorros de leche, para que el bebé crezca sano y fuerte, y los bebés que se pongan gorditos, sanos, robustos, los morenitos se van a poner así, hinchaditos, bien bonitos, bien sabrosos, y ya los apiñonados, pues también, que tengan fuerza, que tengan músculos, que tengan huesos fuertes, señores, señoras, soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez, consultate conmigo, te doy mi whatsapp, 22, 28, 42, 30, 83, comparte mi video en tus redes sociales, deja tus comentarios, les contesto todos los mensajes que me envíen, y ahí en YouTube, en mi canal, suscríbete, búscame como doctor Antonio Chávez, ¿quieres saber mi dirección? Nada más, mira, pon ahí en el navegador de Google, de Google, pones doctor Antonio Chávez, con V, Z, y el primer renglón que sale, ahí está mi fotografía, está mi nombre, ahí está la fotografía, de dónde me puede localizar, vía Google Maps, desde el satélite, ahí me puede estar viendo, qué estoy haciendo, acá en mi consultorio en la turista de Ciudad de Puebla, gracias por su atención, que tengan una maravillosa tarde, ¿de qué? Del primero de septiembre del año 2000, ¿dos mil qué? 21, hombre, y en este mes yo celebro mi cumpleaños, a ver, a ver cómo la celebro, porque yo estoy celebrando ahorita mi cabo de año, de una vez se los digo, ¿no? Y la tengo que celebrar en grande, en grande, en grande, miren, hace un año yo me estaba muriendo por el COVID, estaba yo muriendo precisamente por el COVID, porque tuve falla hepática y falla renal, falla hepática, falla renal, yo orinaba color café, color como el refresco de cola, hombre, y en la noche producía, pues, por lo menos 20 litros de orina, por lo menos 20 litros de orina, orinaba y orinaba y orinaba, me estaba muriendo ya de insuficiencia renal, y de insuficiencia hepática, ya me estaba muriendo, aparte de la neumoría, que yo nunca tuve síntomas, nunca me dolió nada, jamás me dolió nada, pero, pues, me estaba yo muriendo, estoy celebrando mi cabo de año, y también recuerden que yo soy como el ave fénix, muero y despierto de las cerizas, renovado y con mucho vigor, con mucha fuerza, con mucha vitalidad, y gracias a Dios, las radiografías salieron bien, las radiografías de mis pulmones, vieron que mis pulmones salieron muy bien, quedé con una saturación de 92, 93, y todo bien sano, bien fuerte, lo único que sí me afectó el COVID, la verdad yo lo digo, ¿por qué? porque lo que se ve no se juzga, ¿no? lo que se ve no se juzga, es que perdí el cabello de acá, de acá de enfrente, ¿no? es lo único, lo único que me quedó del COVID, perdí el cabello, ¿no? pero eso va bien, en total el cabello va bien, ¿no? con eso no consulto, y ya lo guapo, pues eso ya nadie me lo quita, porque eso me lo dieron mis padres, ¿no?